El otro día nos lo contaba María Dolor Subiósola, cómo sucedió también determinadas circunstancias que ocurrieron ya hace seis o siete años y que han desembocado también en ese devenir que es también luz, conciencia y bienestar. Tuvimos la suerte de entrevistarla en Málaga. Ella es una mujer nómada que está rescatando su nomadismo, si existe esa palabra, y nosotros nos sentimos muy felices no solo de que esté aquí, sino que ella misma se dé la oportunidad de compartir todo lo que sabe, si es una cuestión de saber o toda la información que le llega. Quería también comentar algo que para mí es importante. No sé si ustedes habían estado anteriormente en Alicún, no sé si lo conocían ya, si es la primera vez que vienen, advertirán que es un espacio transformador, y sí, claro, si ponemos una chispa de conciencia con los ponentes, pues ocurrirá magia, como no puede ocurrir de otra manera. María Dolors, obvió el sola, me ha hecho unas notas, porque claro, hay que tener, yo sentía un respeto muy profundo a la hora de decir, no quiero presentarte yo con mis palabras. Para empezar diría que la quiero mucho, y que para mí ha sido una mujer muy importante. En los últimos años me ha regalado tres entrevistas, dos en pandemia a través de videoconferencia y la anterior en Málaga. Ella se define como, bueno, quiere apostillar, ella es doctora en filosofía, especialista en bioética y filosofía de la ciencia, sabe un montón. Fue profesora en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante 18 años. Actualmente dirige un centro que tiene su ubicación física, pero también en internet, que se llama universalia.info. Su centro es un centro dedicado a la nueva ciencia y desde una perspectiva de conciencia y a partir del próximo año, como digo, va a rescatar su nomadismo porque todas las semillas de conciencia que vierte con sus palabras han de llegar cuanto más lejos, mejor. Muchísimas gracias María Dolores por haber venido y por regalarnos todo lo que nos regalas. Ven que te doy un beso, Rafael. Un beso. Tiene que empezar por ahí. Bueno, gracias por esa presentación y gracias por todo, por la oportunidad. Llevo aquí una semana y menos de una semana, quiero decir. Lo que he hecho más es aprender. O sea que todo lo que os pueda aportar yo me daré ya. Vuestra presencia para mí es suficiente. O sea que muchísimas gracias a todos. Por supuesto a Fernando, que hemos tenido una pequeña conversación esta mañana muy bonita y todos ponentes que han sido una maravilla. Creo que los voy a ir nombrando poco a poco para salir el tema mientras estoy hablando. Bueno, veis un pequeño esquema aquí hecho a mano. Yo soy de las que todavía muchas veces, quizás menos de las que quisiera, pero escribo a mano. Os lo aconsejo porque la escritura a mano en colorcitos, etcétera, que pueda parecer como infantil, es aconsejable porque ayuda muchísimo al desarrollo de nuestra mente inferior, superior, perdón. Nuestra mente superior, nuestra mente de cerebro derecho y más áreas que voy a nombrar que participan de esta mente superior como seres humanos. Bueno, lo que tenéis aquí es el esquema de nuestro ADN, que no es nada más ni nada menos que el esquema de la estructura básica que tiene nuestro universo. Yo empezaré por ahí siendo fiel, intentando ser el máximo de fiel porque es un punto de guía del título de la conferencia. Nuestro universo, nuestro ADN, claves para nuestra ascensión. Bueno, que he querido mostrar con este título, básicamente que voy a intentar mantener fiel. Que en realidad en nuestro ADN está contenido nuestro universo y al revés también, tanto monta, monta tanto, se puede decir. También se puede decir que nuestro universo se refleja en nuestro ADN y nuestro ADN refleja en nuestro universo. Es decir, es lo mismo. Claro, alguien, la pregunta del millón cuando vas descubriendo esto, te puedes preguntar, parece algo muy grandilocuente, ¿cómo puede ser? Estás hablando del ADN al mismo tiempo del universo, pero esto, ¿cómo puede ser? Bien, en realidad, todo apunta al hecho de que son lo mismo. Es decir, el ADN nuestro, esto sería nuestro, que refleja nuestro ser multidimensional, pues voy a entrar como está organizado toda esta información. es lo mismo, no es que sea simétrico, sino que es lo mismo que nuestro universo. Es decir, ADN y universo son lo mismo. Eso es lo que quiero mantenerme fiel ahí. Bien, ¿por qué son lo mismo? ¿Cómo hay que entenderlo? Esto, fijaos, ¿por qué nos puede chocar cuando yo hago esta afirmación? Bien, nos puede chocar porque tenemos una idea del universo, de lo que es el universo, incluso, que se habla ya hoy en día, los científicos hablan de multiverso, como si fuera, tuviera la forma de lo que vemos de manera inmediata, de nuestra percepción. Es decir, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo expresaría yo esto? Tenemos una idea del universo como si fuera tridimensional, que todo el universo, y además hablamos en estos... La ciencia, digamos, más convencional sigue hablando en estos términos, ¿no? Hablan de distancias, de grandes espacios, etcétera. En realidad, eso es una percepción, no es lo que es el universo en esencia. Voy a explicar dentro de un segundo lo que es el universo en esencia, ¿no? Lo que tenemos es esta percepción tridimensional, es decir, cosas con altura, con distancias, con fondo, de tres dimensiones. Y no solamente creemos que el universo es así, como lo que vemos, sino que lo que hacemos es una estripolación. Es decir, nuestra percepción la aplicamos a todo el universo, diríamos, ¿no? Incluso nos atrevemos a decir que el multiverso es así y hablamos en estos términos, ¿no? Y ahí, de alguna manera, está... no voy a decir nuestro error, porque no hay errores, lo digo ya de antemano, unos ya lo sabéis, no hay errores, en el universo no hay ni errores ni casualidades, pero es lo que ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Hemos escogido este tipo de experiencia, que esta percepción sea, la podamos universalizar, es decir, hacerla general. Pero, ¿qué o ha ocurrido? En el momento que aparece, no que aparece recientemente, porque en realidad esta ciencia tiene 100 años de historia, en el momento que empieza a hablar en serio la física cuántica, nos damos cuenta y descubrimos que esto justamente se trata de una percepción que no corresponde a la esencia del universo en realidad. ¿Y cuál es? La pregunta del millón es cuál es la esencia del universo. La esencia del universo es frecuencia, es vibración. Es decir, voy a traducir un poco más esto. En el universo lo que encontramos son estados del ser y del único ser que hay que es uno solo. Es decir, en realidad cuando hablamos por ejemplo del observador o de la conciencia que es lo mismo. Quien observa y quien es conciencia. En realidad son dos sinónimos. En realidad lo que ocurre es que hay un único observador o una única conciencia pero con distintos puntos de vista. Es decir, hay una sola conciencia que puede mirar desde ahí, puede mirar desde ahí. Fijaos que podemos mirar desde diferentes puntos una misma habitación y la vemos distinta según nos ponemos. por lo tanto son estados del ser. Lo que tenemos en realidad en el universo son estados del ser. Y esto sería la forma que tendría el ser total, el ser multidimensional. Claro, a veces decimos somos seres multidimensionales pero nos imaginamos a María Dolores o a Lola Puig, cualquiera de los ponentes o al doctor Olea y decimos bueno, esto es el ser multidimensional del doctor Olea o de María Dolores o de Lola Puig o de Juan Sara, ¿no? De Juan Saez, exactamente. Bien, decimos esto. Bueno, en realidad esto es mucho más. Es el universo contenido en cada uno de nosotros y que de ahí nosotros de ahí adoptamos, eso es lo que vamos a ver ahora, un punto de vista. según nos ubicamos en este gran esquema donde se ubica nuestra experiencia, diremos que somos un tipo de ser u otro. En realidad es el mismo ser, solo que el punto de vista cambia. ¿Me seguís en esto? Vale, esa es la importancia de este esquema básico, fundamental, de lo que hemos llegado a saber sobre la ADN. Voy a dar ahora las buenas noticias a nivel científico. ¿Por qué? ¿Por qué yo hablo de esto? A veces me digo a mí misma, pero ¿cómo te atreves a hablar de esto con esta cara dura? Es decir, cuando puede venir aquí cualquier representante de la ciencia convencional y decirme, bueno, pero ¿de dónde te lo sacas? Sí que lo saco de sitios con fundamento porque tenemos unas buenas noticias de la ciencia y sobre todo de la ciencia independiente. Fijaos, hay dos tipos de ciencia actualmente que conviven. Hay una ciencia dependiente que es la ciencia oficial, la ciencia, digamos, que podemos llamarla también convencional que depende de unas instituciones X y que depende de unas consignas. Bien, son gente facultativa o no facultativa, da igual, pero que dependen de estas consignas. Y después está lo que yo llamo a la ciencia independiente que son una serie de personas que han logrado, de ahí la palabra, digamos, desarrollar su trabajo con un criterio, digamos, autónomo. Se han liberado de las consignas de lo oficial y de lo convencional. También ahí hay gente facultativa y no facultativa, digamos, que recibe todo el apoyo en su trabajo por los facultativos. Y esta ciencia está avanzando, esta parte de ciencia, esta ciencia independiente, está avanzando de una forma aceleradísima. Bien, desde ahí empezamos a saber en serio. Y ahí voy a estas, digamos, estas áreas del ser multidimensional. Empezamos a saber muchísimo de, primero, voy a empezar por ahí, primero de la estructura general de este ser multidimensional, que es el universo. repito, que está dentro de nosotros y que es el universo. Sabemos que esta estructura está ordenada en cuatro grupos de tres capas, tal como lo reflejo yo aquí en el pequeño esquema, fundamental. y que hay dos sectores básicos para empezar de estas doce capas, que es un sector arriba del todo que lo llamamos la zona fuente y que es la zona, digamos, no manifiesta del ser. fijaos, yo os podría decir, hubiera podido empezar ahí y no lo he hecho. Os hubiera podido decir, empezar por ahí, de este primer eslabón de las tres primeras capas, que llamamos el genoma, voy a ir entrando, os podría haber dicho, ¿de dónde sabemos más? Tenemos más conocimiento de ahí que del resto. Pero no sería exactamente verdad, porque en realidad de la zona de arriba del último grupo de capas, que también son tres, la zona fuente, sabemos muchísimas cosas. Evidentemente sabemos poco, comparado con lo que aspiraríamos a saber, pero lo poco que sabemos es mucho de la zona fuente. La zona fuente es la zona no manifiesta correcto, para así. Le doy ahí. ¿Sí lo veis? ¿Se refleja? No. Igual lo hago mal. Ahora sí. Vale. Es que sí, te lo quería preguntar. Bien, esta zona llamada fuente, os voy a decir todos los nombres de cada zona para que os quede un esquema muy claro y que a partir de allí podréis en un futuro ordenar cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Zona fuente. La palabra más tradicional de esta zona ¿cuál es? Es la palabra Dios, que lleva una carga para muchos, que yo puedo entender, pero es eso. Es un nombre que respondería a la parte diríamos más elevada en frecuencia del ser multidimensionado. Ciertamente, le podemos llamar el Chi, le podemos llamar el Tao, le podemos llamar ya en términos más físicos el Tachyon, la zona Tachyon. Y de ahí sabemos unas cuantas cosas interesantes. cuando hablamos de la zona Tachyon. La zona Tachyon es la zona que está repleta de lo que podemos llamar las ondas partículas sin masa, dicen los físicos. La física mecánica hace ya unos años dijo hemos descubierto unas ondas partículas que no tienen masa y además que llegan a los sitios antes de haber salido. Bueno, esto lo decían los físicos desde la mecánica, desde el concepto de la física mecánica. La física, digamos, materialista, podríamos llamarla así también, la física que no va más allá de la materia física sólida, digamos, casi, ¿no? Es decir, la física de Newton, la newtoniana. Y decían llegan antes de haber salido. ¿Por qué ocurre esto? Porque en esta zona de allí la onda partícula no necesita desplazarse porque está en todos los sitios a la vez. Bien, esto lo ha demostrado la física cuántica con múltiples experimentos. Uno experimento estrella es el experimento de la doble rejilla, que la llaman, que lo podéis encontrar relatado de forma incluso muy pedagógica en múltiples sitios de Internet. Es decir, comprueban dos cosas para mí, entre otras muchas, fundamentales. Una de ellas es que el comportamiento de la onda partícula, de esta onda partícula, depende del observador. Y yo añado, para que quede mejor y más clarito, depende, sí, del observador, pero añadiendo el punto de vista del observador. Porque observador solamente hay uno. Recordemos siempre esto. Y otra cosa que descubren, que nos da información sobre el mismo grupo de capas, es que, en realidad, estas ondas partículas en este estado, o sea, el ser en este estado de onda partícula, está en todos los sitios a la vez. Es decir, no hay solamente una marido social, hay muchas. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Ahí arriba, hay muchas. ¿Qué ocurre? Que cuando bajamos en la escala, en esta escala que es tanto de ascenso como de descenso, ocurre que en la zona, saliendo de la zona, fijaos que he puesto que el resto es la zona de la experiencia, que es la zona de la manifestación de estas múltiples o infinitas marido de los que hay arriba, en la zona de la experiencia se va a concretar en determinadas manifestaciones. ¿Me seguís? Es decir, la zona de arriba del todo que yo os hubiera podido decir es la zona de la que sabemos casi nada. No, sabemos bastantes cosas. Una de las cosas que sabemos es que, en esta zona, el ser, que solamente hay uno, lo sabe todo pero no tiene experiencia de nada. Una vez yo les dije en clase, en mi centro les dije, Dios es aquel que lo sabe todo pero no ha experimentado absolutamente nada. ¿Me seguís? Es el ser en la zona tachión, en la zona, digamos, ¿cómo lo llaman? Otro nombre muy clásico de la física cuántica. Es la zona del vacío cuántico. El vacío cuántico, lo llaman vacío los físicos, pero ellos han llegado a la conclusión y lo saben muy bien que es donde está más lleno. Es decir, es pura qué? Es pura onda partícula y voy a nombrar ya una palabra muy importante, es onda partícula de luz. Solamente de luz porque estas ondas partículas que ya no necesitan desplazarse, que están todos los sitios en la vez y que además, como decían los físicos mecánicos, llegan antes de haber salido, es una forma de decirlo, es una forma de hablar de eso desde la vieja conciencia. Estas ondas partículas, lo que ocurre es que son puras. ¿Me entendéis? ¿Me seguís en todo esto? Vamos yendo, bajando. Voy a bajar, voy a hacer hoy de arriba hacia abajo. Hubiera podido decir, no, no, vamos a ir de abajo hacia arriba, después recuperaré el tema y voy a decir, ahora estamos y estamos a ir hacia arriba. Pero yo para que voy de arriba voy a hacerlo al revés. Voy de arriba hacia abajo. El segundo grupo de capas que es también información es el primer grupo desde arriba donde entramos en experiencia, donde el ser empieza a tener las primeras, digamos, niveles de experiencia. Pero claro, os diré, es una experiencia muy sutil. Es una experiencia tan, tan sutil que casi el ser no tiene la sensación de tener experiencia. Es la zona llamada del yo soy, del yo superior, la zona llamada también de los Elohim, la zona llamada también de los dioses menores, etcétera, de los jardineros cósmicos, es la zona también llamada arcangélica. Entonces, en esta zona, ahí, a ver si hago bien esto, en esta zona el nivel de experiencia es muy pequeñito. Estamos también con un nivel de sapiencia muy, muy grande, porque recordemos que arriba del todo no hay experiencia. Se sabe todo pero no se ha experimentado nada. Manifestación, cuando hay un nivel de manifestación como que hay aquí, por pequeño que sea, ya hay experiencia. El ser ha escogido ya un punto de vista del cual es consciente. ¿Entendéis? Y ha escogido tener un nivel de experiencia. vamos bajando. ¿Qué sabemos de ahí? Bueno, también ocurre lo mismo un poco que arriba. Empezamos a saber bastantes cosas. De ahí nos está surgiendo todo un material a través del cual sabemos, empezamos a saber cómo funciona la creación en el universo. ¿Cómo se crea? Es decir, ¿cómo actúa? ¿Quién es creador? Lo es todo el ser siempre de creador. Pero desde ahí se crean universos, se crean mundos, se crean estrellas, etc. Y empezamos a saber unas cuantas cosas de esto, porque desde ahí se empieza también a crear. Y se crea desde arriba, por supuesto. El primer acto de amor de la fuente, de lo que está más arriba, es querer experiencia. esto es el primer acto de amor. Hay un grupo de gente que dicen es que somos anteriores a la experiencia. Un grupo de colegas míos, muy queridos, y yo les digo siempre, yo no tengo ningún problema en aceptar que somos anteriores a la experiencia, que somos el absoluto, que somos anteriores al mismo amor. Y dicen, ningún problema, María no tiene ningún problema en aceptar que somos anteriores al amor, por soberbio que pueda parecer. Pero es que resulta que la experiencia, el primer nivel de experiencia, cuando la zona tachión quiere tener el primer nivel de experiencia, este es el primer acto de amor a cara a ella. Entonces resulta que, claro, el amor sigue siendo tan importante como siempre, porque parece que decir que somos anteriores del amor, es que somos nosotros más importantes que el amor. No. Es decir, el ser, cuando decide experimentar este ser, cuando decide salir de sí mismo, porque ir del cuarto grupo al tercero es salir de sí mismo, está decidiendo amar. Es decir, ahí empieza el acto de verdadero amor. Es decir, en este tercer grupo de capas. Y vamos ya más abajo, los últimos dos grupos que son los que tienen la fama de que sabemos más cosas de ahí. Del primer grupo sobre todo y del segundo grupo mirado desde abajo. Vamos al tercer grupo mirado desde arriba. Ahí. Este grupo es especialmente importante en el momento actual. ¿Qué parte del ser está ahí? Es lo que llamamos con muchos nombres. Yo voy a decir los que se me ocurran más importantes. Uno que yo utilizo mucho es el término de mercado. Es el famoso mercado. Que mucha gente ahora está haciendo ejercicios para conectar con el mercado. ¿Cómo se llama también? Es la zona del espíritu. Es el término más clásico. Así como el más clásico de arriba de todo era Dios, pues aquí es el espíritu. Es la zona también como lo llama el físico francés Jean-Pierre Gagné, y algunos habréis oído hablar de él, pues es la zona del doble cuántico. También es la zona llamada del ser de luz. También es la zona, lo digo porque no confundáis que os quede este esquema claro, todo esto es lo mismo. También es la zona llamada del ángel, el famoso ángel de la guarda, está ahí. También es la zona llamada de no sé si me olvido alguno, el ser de luz he dicho casi los he dicho yo, si se me ocurre algún otro lo digo, si después queréis también nombrarlo de alguna manera. Bien, sí, el ser me olvido quizás el más importante para la causa, es el ser quintidimensional, el ser de quinta tensión. Entonces, continuamos a este nivel con la experiencia, este grupo ya tiene más experiencia que el anterior, en el orden que lo he explicado, que el de arriba, más experiencia, en el sentido que hay más por realizar, hay más por vivir, hay más por experimentar, hay más por escoger, pero es la experiencia en la que, en el punto donde empieza, digamos, el sistema llamado noduado, es decir, hasta el tercer grupo mirado desde arriba, hoy lo he hecho desde arriba hacia abajo, a veces lo explico de abajo hacia arriba, hoy he escogido de arriba hacia abajo, es el grupo, digamos, el último grupo que se podría mantener dentro de la noduadidad. ¿Qué es eso de la noduadidad? que hemos oído hablar lanchísimo de él, el sistema noduado. El sistema noduado es un sistema de vivir, ser también escogido, en el cual no existe el libre aludio, sino que existe la libre voluntad, la libre intención, y es una zona en la que se vive fielmente a la ley cósmica, las siete leyes que nos va a hablar Vicente, el ponente que está mañana, no sé cuándo, pero que nos va a hablar muy bien de las siete leyes, imagino cosas. Es una ley muy distinta de la que hemos vivido desde abajo, desde esta zona, desde la zona del genoma, y es una ley en la que el individuo escoge siempre vivencias o experiencias, pero que siempre son de luz, es decir, es el último esblabón donde se mantiene la doble polaridad, pero sin ser una polaridad enfrentada, es una polaridad de contraste, por lo tanto, en el fondo es un sistema no dual, donde no hay juicio, yo cuando digo siempre, llamo de juicio que no hay juicio, digo siempre, no juicio quiere decir libres de carga emocional, ahí no hay carga de emociones, lo que se experimenta es el amor, pero el amor como un estado, es decir, el amor pasa a ser única y exclusivamente un estado, porque abajo veremos que esto cambia, bien, es la zona de la no dualidad con un que compagina esta no dualidad con un grado de experiencia considerada, cuando vivimos desde el mercado tenemos acceso a esta experiencia de escoger desde la libre, no libre al bebé, ¿por qué no hay libre al bebé? Porque no es posible ya escoger entre polos de bien y mal, de luz y sombra, de bueno y malo, no es posible ya desde allí, porque todo lo que se escoge queda todavía a nivel de la luz, pero es el último desde arriba, es el último eslabón que se puede hacer esto y voy a ver ahí, pero explico un poco lo de abajo, ¿qué es lo que hay abajo? El genoma humano, el famoso genoma humano que teóricamente nos dice la ciencia convencional es de lo que sabemos más, es verdad, sabemos mucho, voy a decir un par de cosas al respecto, hace cuatro días la ciencia más convencional decía ¿qué sabemos de la ley? Bueno, sabemos decían un 3%, o 4 como mucho, que es lo que corresponde al genoma, y sabían que había más cosas que esto, pero decían el resto es basura, bien, hemos dado un paso importante porque la ciencia más convencional ahora ya no dice que es basura, se refería antes, hace cuatro días, que era basura, todo lo demás, es decir, los nueve capas que salen del genoma para ellos era basura, hace cuatro días, ahora dicen que no es basura pero no saben lo que es, la ciencia independiente dice no solamente sabemos que no es basura, sino sabemos que es información y muy valiosa, y han certificado ya varios científicos, con una lista bastante larga, uno de los primeros que certificó esto que estoy diciendo de que no es basura y que además es información muy valiosa, lo que está más allá del genoma, es el científico ruso que falleció hace mucho, Pior Garjajer, que dijo el ADN es reprogramado y además está compuesto de pura información que no es basura y empezó a dar señales claras de que estaba interpretando esta información como parte de nuestro ser, lo que he dicho antes, multidimensionado, ¿entendéis esto? Bien, entonces, ¿qué pasa con el genoma? El famoso genoma, fijaos, el genoma tiene también tres capas y es verdad que sabemos muchísimo, sabemos muchas cosas ya del genoma, la primera capa es la información de nuestro cuerpo, yo digo no físico, yo cuando hablo de nuestro cuerpo de carbono utilizo dos expresiones, o bien hablo del cuerpo de carbono o del cuerpo material, porque hay una distinción de grado entre física y materia, porque la sé que ocurre con la segunda capa, la segunda capa es física, no es material, pero sí física, es el agua, es la información de todos los cuerpos y sus cuerpos que componen el alma y la casa natural del alma no está en el genoma, sino que el alma y eso sí que ahora ya lo sabemos, su casa natural es el segundo grupo de capas, es el mercaba, pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el genoma humano? Que esta alma tiene a su vez distintos, digamos, subcuerpos, esta alma en su momento fue separada de su casa natural, que es el mercado, es decir, el grupo de arriba. Y esto es lo que, y os utilizaré una palabra que todos habéis escuchado, en esto ha constituido verdaderamente lo que hemos llamado la matrix, es decir, el secuestro de este grupo que se ha, no separado, sino que se ha despeorado, se ha desconectado, se ha desconectado, en su momento, de el segundo grupo de capas. Fijaos, hay una doctora que igual a algunos, o a varios, me viene a la cabeza ahora esta doctora argentina que se llama Childa Brandolini, ¿habéis oído hablar de ella? Childa Brandolino ha certificado de laboratorio, pero de laboratorio, esa es la prueba, de que la región del alma, Childa Brandolino habla también de las doce capas, pero dice, la región del alma procede de la región de lo que hemos llamado ser de luz, mercaba, todo lo demás. ¿Y dónde encuentra ella el fundamento? Pues es la forma en que tiene el alma la onda partícula, el alma tiene la onda partícula con tal velocidad que llamaríamos el biofotón, un biofotón que hemos llamado también neutrino, que es cristal puro, ¿de acuerdo? y esta onda partícula procede de esta información de su mercado. En la zona del genoma, ¿qué ocurre? Que esta onda partícula vibra en frecuencia y viaja a una velocidad mucho más lenta de cómo está cuando está conectada, cuando está activada la información del mercado. ¿Me seguís en esto? Entonces, esta partícula y ella utiliza este término es lo que hemos llamado el gen crístico. Claro, ¿qué ocurre con la palabra crístico? Que ahí yo he tenido que darle vueltas y vueltas a la hora de explicarlo justamente para biodescodificar a la gente de informaciones erróneas. Lo crístico es un sinónimo de onda partícula de neutrino y de cristal. Es decir, y Chinda Bratolino ha certificado que la cristalización de la sangre es posible. Es decir, volver, devolver este estado de la onda partícula como está aquí bajo el secuestro, bajo esta desconexión, devolverla a su estado mercadil. ¿Y en qué consiste? Estoy hablando del proceso físico. ¿Y en qué consiste esto? En el aumento de la velocidad de nuestro biofotón. Y a eso se le llama frecuencia y vibración. ¿Me seguís? Y eso es de lo que se trata. Entonces, conectar esto con esto significa devolver el fragmento del alma que está ahí a la velocidad original que tenía esta alma. ¿Entendéis? Y eso es devolverla a casa. Es decir, devolverla al sistema no dual. Devolverla a su estado original. El amor, entender, por ejemplo, de que el amor, que es lo que ocurre con el amor, allá abajo, lo hemos entendido bajo los consiglios. Hemos entendido que amor significa relación y emoción. Bien, hemos escogido esta experiencia y ningún problema. Desde el genoma hemos vivido el amor así. Pero en realidad, ¿qué es el amor? Es un estado del ser. En el mercado, ahí, el amor es el estado puro de luz del ser. De relaciones o no de relaciones. Convivas o no convivas. ¿Me entendéis? No es necesariamente relación. Se puede convertir en una relación. Se puede convertir en una emoción. Efectivamente. Pero antes que esto, es nuestro estado, es lo que somos. Es nuestra naturaleza. El biofotón, la partícula del neutrino, la onda partícula del biofotón viajando porque esto se mide en hercios. Han llegado a medirlo en hercios. En hercios. Voy a dar el dato cuando entramos aquí. Porque la buena noticia ¿cuál es? La buena noticia es que con cuerpo de carbono tenemos acceso a mercado, a sus primeras bandas de frecuencia, lo que se llama 5,01 en la frontera. Yo pongo la comparación un poco burda que digo es como cuando yo es como cuando yo digo mira, estoy en la yunguera. No estoy en París. París queda muy lejos todavía. Pero estoy ya en Francia. Pues aquí ocurre lo mismo. Tengo acceso a las primeras bandas de frecuencia del mercado. ¿Cuándo? Cuando empiezo a experimentar este estado de lo que soy que soy amor que es lo mismo que alegría incausada que no tiene causa. Este estado no depende de lo que ocurre fuera ni dentro. ¿Depende de qué? De sacar todas las capas habidas y por haber que me impiden programas de lo más variado como sabéis que me impiden acercarme ahí. Devolver esto ahí. ¿Me entendéis? De pepe de esto. Simplemente. Y resulta que es un estado que se mide. ¿Y qué ocurre cuando, yo digo, lo importante es hacer incursiones ahí? ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a ratos aislados a tener esta experiencia? El primer resultado de lo que han hablado antes Fernando y Rafael sincronía. Todo se sincroniza. ¿Y qué ocurre? Porque yo para llegar a hacer algo no tengo que hacer 50.000 historias. Yo a la gente les pregunto ¿Tienes problemas con tu agenda? ¿Se arregla solo tu agenda? No, es que resulta que las cosas siempre, las que me gustan siempre me coinciden. Y tengo unos tíos que tengo 40 llamadas para arreglar la situación. Malo. De malo nada. es un indicador, es una brújula. Todo te coincide, todo es insimpatible, no se te arregla una agenda, pues mírate, mírate qué es lo que estás esperando, qué es lo que estás experimentando, qué es lo que decir cada día. Mírate tus pensamientos, mírate dónde estás, mírate qué actitudes tienes, mírate en tu grado de coherencia. ¿Entendéis? Claro, cuando hacemos incursiones aquí, ¿qué es lo que se despliega también? La famosa ley costa. La gente dice, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Esta gente especialista, admirada por una persona, les admiro, que están haciendo intentos para reconvertir las leyes de la Tierra en leyes naturales, en la ley famosa natural. No, yo les digo, buen trabajo, pero no hace falta. La ley natural es la ley cósmica. Y otra cosa, la ley cósmica no viene de fuera. No va a venir nadie que nos diga, mirad, ahora vamos a empezar a vivir según la ley cósmica, porque yo soy un político muy malo, no de los que han habido hasta ahora, y todos vamos a vivir según la ley cósmica. esto no va a ocurrir. Porque la ley cósmica es un despliegue en cada uno de nuestros seres. es cada uno. Yo les digo, ¿has empezado ya a vivir según la ley cósmica? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿tienes tu agenda que se arregla sola? La sincronía es fruto, es uno de los frutos entre muchos de la ley cósmica. ¿Entendéis? Entonces, lo importante, ya que tenemos acceso, es hacer incursiones de ahí hasta ahí. No me he explicado del todo, me queda esta tercera capa. ¿Qué es esta tercera capa? Que no he dicho nada de ella. Es la mente inferior. La famosa mente inferior, la mente lógica, la mente analítica, la mente que todo divide, que no es mala en absoluto. Simplemente hay que hacer una cosa con ella, devolverla a su sitio. Yo cuento el cuento de la profesora de matemáticas y digo, ¿qué le ha ocurrido a la mente lógica? Bueno, es como una, la mente lógica es una señora que iba, una trabajadora del hogar que ayudaba a otra señora que era profesora de matemáticas. Le ayudaba en la clase. Pero resulta que la profesora de matemáticas que no tiene, de tan ocupada, no tiene tiempo para explicar las cosas a su hijo, le dice, mira, yo ya sé que tú te dedicas a las vainas de la casa, pero eres muy inteligente. ¿Te puedes preparar los temas para explicarle a mi niño, prepararle para un próximo examen, pero no, porque no tengo tiempo de encontrar profesor? Le dice la dueña de la casa, que es profesora de matemáticas, pero no tiene tiempo. ¿Y qué resulta que ocurre? La señora que se dedicaba al trabajo del hogar dice, yo voy a preparar. Y hace un gran esfuerzo y se lo prepara. Y aprende muchísimo. Pero a la semana, la dueña de la casa, la madre del niño, ya ha encontrado profesora de matemáticas. Y le dice a la señora, dice, mira, ya no haces, ya le has hecho unos días de clase, he encontrado profesor. y además está cerca. Seguirás ocupándote, no te voy a molestar más, seguirás ocupándote de las tareas de casa y ya no hace falta que te esfuerces más. ¿Y qué ocurre con esta señora que se había preparado con tanto esfuerzo y tanto amor y tanto disfrute? Porque al final acabó disfrutando las clases de matemáticas para el niño. Que dice, hombre, ahora me despides de profesora, ahora que me lo pasaba. También, eso es lo que le ha pasado a la mente inferior. ¿Por qué hago esta comparación? Porque a la mente inferior le hemos cargado de responsabilidades que no le corresponden. A la mente inferior no le corresponde entender a Dios. A la mente inferior no le corresponde entender la física cuántica ni siquiera. A la mente inferior no le corresponde entender los misterios del alma. A la mente inferior no le corresponde como ella misma dice, eso es una frase de la mente inferior, yo no puedo entender las paradojas, es que no es su tarea. ¿De quién es tarea entender todo eso? De la mente superior. ¿Y dónde empieza la mente superior? En el mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mente inferior? Ocuparse, organizar los elementos prácticos. Pero es que resulta que cuando todo se sincroniza tiene bastante poca tarea. Bueno, pues ya está bien, le toca hacer vacaciones. Entonces, la mía, por ejemplo, me dice, niña, por lo menos déjame jugar al ajedrez, porque ya me tienes ya harta. Ahora está contenta porque sabe que voy a escribir. Pero claro, voy a escribir, ahora le he dicho, le he explicado, que voy a escribir de una manera que no será a la manera su, sino que será a la manera del mercado, que es otra, que es escribir desde allá. Y voy a hablar ahora más de la mente superior. La pregunta del millón ¿cuál es? ¿Qué es la mente superior? Ejemplos de la mente superior. La mente superior es el corazón. No tiene que ir a la facultad de medicina, especialidad, cardiología, para saber cómo funcionar. El corazón lo sabe solo. Esto es mente superior. Una abeja no tiene que ir a la facultad de arquitectura para saber construir una colmena. Lo sabe de por sí todo el universo es mente superior. Entonces, ¿qué nos ocurre nosotros con eso desde el genoma? Pues que tenemos, hemos querido tener una experiencia dicho desde un paso tan dura, tan precaria, tan heavy, que nos hemos quedado desconectados de esta mente. Pero bueno, nuestros creadores nos dejaron cuatro vías. Las cuatro vías que yo llamo de acceso a la mente superior. La primera vía, la del corazón. La mente cara. Hay un doctor que se llama Ballester que ha demostrado en su vídeo o cuenta que se han hecho experimentos y hablan de que el corazón tiene neuronas. Tiene un vídeo que se llama el corazón helicoidal. Ah, resulta que el corazón tiene neuronas. Y la ciencia convencional decía antes, bueno, tiene neuronas, pero no sabemos qué calidad estas neuronas. Resulta que ahora ya empieza la ciencia independiente a afirmar que estas neuronas son bastante más inteligentes por lo menos que las del cerebro izquierdo. ¿Entendéis? Eso es una vida. Es decir, es mente. No es verdad que el corazón sea lo que nos han dicho. No es verdad que el corazón no reflexione. Y tanto, lo que pasa es que su reflexión no es como la de la mente interior. La mente interior, fijaos, tiene una reflexión. Cuando no se educa es redundante. Le gusta dar vueltas. El corazón no. El corazón dice esto no, ¿eh? Esto no. Y dice que quieres que sí porque la mente habla, el interior. No, no, sí, sí. Ya te arreglarás. Vete por ahí. Te vas por ahí y entonces ves que la has cagado. ¿Entendéis? El corazón es el primer que hago. ¿Vale? Lo que pasa es que hay un truco solamente que aprendamos a hacerle caso. No hay otra cosa, otra característica del corazón. No es redundante. No redunda. No da vueltas. Es una primera vía excepcional. Una segunda vía, la vía del intestino. Eso lo ha demostrado por activa y por pasiva Joe Dispensar. Cuando dice no os lo perdáis. Lo que invierte el intestino en energía para el alimento es el 40%. Porque el 60% de energía invertida por el intestino va dirigido a las emociones. Ah, caray. O sea, el 40% por el alimento, el 60% emociones. Ah, no lo sabíamos. Y claro, lo dice un señor que es médico, especialista en genética, biólogo molecular. Y claro, dices, no, ¿qué excusa tenemos aquí? Bien. Tercer, otra vía, una segunda vía, se le he dicho dos, el cerebro derecho, el imaginativo, el que le gustan los colorcitos. Que dice, hombre, ya estoy harto de tanta informática, está muy bien, pero déjame dibujar, déjame escribir, déjame colorear. Porque con el cerebro imaginativo, fijaos, es muy importante esto, con el cerebro imaginativo tenemos acceso al tachio. Y lo que han hecho es limitarnos, es decir, ponernos barreras a este cerebro imaginativo. Todo lo que imaginamos existe en el tachio. Y por lo tanto, si somos capaces de imaginarlo, lo podemos crear. Que crear quiere decir manifiesto. Yo siempre cambio esta palabra. Digo, no hablemos de crear, aunque es muy bonito, hablemos de manifestar. Eso ya existe. Alicunia existe en el tachio. Busquemos a alguien que lo haga funcionar. Es lo que están haciendo. Y han encontrado un buen elemento. Es decir, todo lo que imaginamos existe en el tachio. ¿Cuál es el problema? Que nos limitan la imaginación. Nos la reducen. ¿Qué cine tenemos de cómo es el cosmos? Yo hace tiempo que digo ¿qué cine tenemos de cómo es el cosmos en realidad? ¿Qué mundos hay de verdad? Mundos de frecuencia. Es verdad, no es tridimensional como imaginamos, pero hay experiencias alucinantes en el cosmos, escogidas por otros puntos de vista del ser. Ah, no tenemos cine en esto. Ah, no, no tenemos una película que se llama El planeta libre, no sé si la habéis visto, pero es la única que yo conozco, prohibida en Francia in eternum, que resulta que yo la tuve que mandar a una compañera mía francesa que resulta que no la pudo ver, suerte que habla castellano como cualquiera de nosotros, porque la tuvo que ver en español, doblada en español, porque no la pudo ver en francés, prohibida en eternum. No sé si hay alguna más, quizás alguna otra me la podéis decir, pero poquísimas. No sabemos cómo es el cosmos. Sí, sabemos cómo es una parte del cosmos. La parte que nos presenta, que no diré que esté mal, Star Wars. Pero es que hay más cosas aparte de Star Wars. Ah, no tenemos cine. ¿Por qué? Porque es una forma de limitar nuestra capacidad de imaginar. Cerebro derecho. ¿Entendéis? Y por lo tanto, si no podemos imaginar, no podemos crear. ¿Qué quiere decir? Manifestar. ¿Me habéis entendido con esto? Y la cuarta vía, la vía del millón, la vía celular, que es la misma que la de él. Porque todo este, esta estructura del ser multidimensional está contenida en cada una de nuestras células. En cada una de ellas. ¿Entendéis? Esto se repite en cada una de ellas. Por eso es un elemento más que a mí me hace llegar a la conclusión que es lo mismo. Es lo mismo. No es que sea simétrico. Me di cuenta un día. Me estaban diciendo es lo mismo. ¿Me entendéis? Entonces, ahora sí que desde la zona del secuestro tenemos la oportunidad del millón de conectar con el mercado. Da igual. Es que solamente ha sido un día, dos horas. Da igual. Haz incursiones. Todas las que puedas. Porque esto, ya solamente con esto, ¿qué es lo que te aseguras? Un buen tránsito. Un muy buen tránsito. ¿Entendéis? A parte de aquí te lo pasas pipa además cuando estás ahí. ¿Entendéis? Estado de alegría encausada. Libres de cargas. Libres de cargas emocionales. Realizar el cambio de sedimento que yo hablo en mis vídeos y no sé si alguno lo habéis seguido, etcétera. No yo, cantidad de gente que está dando caminos porque no hay un solo camino. Hay mil maneras de conectar con el mercado. Solo faltaría. Todos los que estamos aquí estamos hablando desde nuestra área de lo mismo. Y no os olvidéis del talento. Cuando estamos ahí vivimos desde el talento. Y el talento es mercaba. Cuando uno está ejerciendo su talento está en el mercaba. Otro señal. Estamos en el aquí y en el ahora. No hay tiempo. No hay espacio. Es frecuencia todo. Yo digo, bueno, yo puedo ir al hospital de Manresa con el mercaba. Me va a salir la persona agradable. Me van a dar la biografía de mía o de otros al momento. Todo va a ser fácil. Me van a atender. Aquí estoy en el mercaba. Estamos todos en el mercaba. O sea, bueno, increíble. Es decir, bueno, vengo sola. Yo ya sabía que funcionaría, pero hasta el extremo, que me pongo a cenar y digo, bueno, mañana llegarán, me presentarán y de esto, tan tranquila y tan feliz. Llegan cuatro disparados de golpe a mi mesa. Entre ellos, el director, los de Somos Luz, todos de golpe. Increíble, ¿no? Y ya acompañándome, arropándome, queriéndome, preguntándome. Una pasada. ¿Entendéis? Es decir, es increíble. Incursiones, que después, ¿qué pasa? Te dan un palo, evidentemente, porque cuando funcionas, empiezas a funcionar, según la ley cósmica, lo que digo yo, no te dejan pasar ni uno, pero no pasa nada. Volves a tener una incoherencia, una de las clásicas, incoherencias que todos podemos tener, decir sí cuando es no. Eso tenemos que aprenderlo porque nos sale lo que yo llamo el salvador, sobre todo los que nos dedicamos al servicio, a los demás, a los terapeutas, sean terapeutas, sean enseñantes, como yo, lo que sea. Mis alumnos, podríamos hacer esto. Sí, 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 pero de dentro es no. Incoherencia. La ley cósmica exige la máxima coherencia entre pensamiento, emoción y acción. No pasa nada, tampoco hay que magnificar. un cachete. Bueno, vamos aprendiendo. No pasa nada. Lo importante es experimentarlo poco a poco. Incursiones. Mira, he tenido esta tarde una alegría con los ejercicios que me ha hecho hacer SAES impresionantes. Bueno, es una buena noticia. Aprovechar la gente que hay aquí estos días que son una maravilla todos, os lo puedo certificar. Es decir, ha sido, está siendo absolutamente mercávico. Es todo lo que puedo decir. A tope. Entonces, eso es importante. Muy importante. Es decir, incursiones. No os desesperéis. Es que parecía que ya lo había aprendido y me iba todo bien y ahora no sé qué. ¿No? El rey para mí que cuenta de la mejor manera estos pequeños fracasos, que además a mí me hace reír un montón, es Sergi Torres. que dice, bueno, he estado toda la mañana ahí, cachete. Bueno, has estado toda la mañana, no pasa nada, un cachete, bueno, algo habrás hecho no mal. La palabra mal no existe. Algo habrás te ha salido del carril de la ley cósmica. No pasa nada. Pensad algo y recordad, la ley cósmica es nuestro criterio, es nuestro termómetro. La ley cósmica es nuestro carril en el sentido más amplio término. Es lo que puede gobernar nuestras vidas. Y la ley cósmica no viene de fuera ni de dentro. ¿Entendéis? Eso es muy importante que lo entendáis. Bien. Entonces, yo creo que, no sé si le he oído de algo en el tintero, de lo que había pensado hablaros, no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Entonces, estas cuatro vías, estas cuatro vías nos ponen en contacto y nos dan acceso al mercado que es donde reside la mente superior. La mente que nos hace libres. La mente que no tiene por qué marquinar la mente interior. Simplemente hay que volverla a colocar donde le corresponde. Yo le escribí hace unos años un poema lo voy a traducir porque este lo hice en catalán, un poema a la mente inferior para darle las gracias de haber dado todo. Lo ha dado todo. Entonces, yo creo que le conviene unas vacaciones porque ya no puede más y hasta porque dice que ahora ya no entiende nada. Y yo le digo no te preocupes, ya lo entenderemos desde otro lado y lo empezamos a entender todo desde otro lado. ¿De qué lado? Pues del lado del corazón, del lado de lo que somos, del lado de donde pertenecemos, del lado de donde venimos y todas las respuestas, preguntas, digamos, quedan respondidas. Se termina la duda, hemos hecho virtud de la duda y encima hemos hecho pasear la mente interior por la duda. ¡Ay, qué bonito que es dudar! es signo de sabios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, cuando no tenemos los datos, sí, pero es que claro, por ejemplo, de que no hay muerte, de que no existe la muerte ni cosa parecida, es que lo sabemos desde la doctora Cuberros, la que escribió una muerte en amanecer y detrás de la doctora Cuberros hay una lista larguísima de médicos, científicos, experimentos de todo tipo. A mí me acuerdo, ahora me viene a la memoria un señor que todos igual también conocéis, que dio un dato hace años increíble, el doctor Emilio Carrillo dijo los estudios de caso para demostrar que la muerte no existe en el planeta, estudios de caso de las famosas post-mortem, no se cuentan por miles, sino por millones, pero estudios de caso, no la gente que cuenta una post-morte en la vivencia una post-morte pero no ha sido sometida a estudios, no, no, ni contando estos, es decir, solamente contando los estudios de caso clínicos son millones, afirma Emilio Carrillo, y yo me lo creo a este señor, es decir, ha dicho cosas de todo tipo pero en estos datos me lo creo, es un académico y claro, entonces seguir dudando qué es lo que ocurre. Bueno, conclusión de María Dolores, no de ella sino de su mercado, que le ha archivado esto, hay un programa de esteticismo, una mente que redonda, una mente que da vueltas, ¿qué mente es? La inferior, pobrecita, entonces hay que calmarla, hay que conseguir que sus pensamientos vayan a ralentir, poquito a poquito, en esto el maestro es este señor del poder de la hora, el señor Eckhart Tolle, que te enseña técnicas para que desaparezca lo que yo llamo, yo le he puesto nombre el torrente, miles de pensamientos a la vez, es decir, no uno, sino miles, miles, de los cuales no somos conscientes de todos, pero de unos cuantos, ay, no, es que pienso muchas cosas a la vez, malo, malo, malo no hay nada, lo retiro, experiencia vieja, ahora yo hago de experiencia nueva a experiencia vieja, bueno, está bien, sepas que estás en la experiencia vieja, por lo tanto, claro, la ley cósmica te va a decir, bien espadila, porque ahí, desde ahí no te puedo ayudar, eso es lo que te va a decir la ley cósmica, y te va repitiendo siempre, espadila, porque desde ahí no puedo hacer nada, claro, si me vas dando vueltas y vueltas y vueltas, pues párate, entonces hay unas consignas que cada uno podéis adoptar las vuestras, de hablar con cariño vuestra mente para que se calle un rato, cállate por favor porque no oigo, cállate por favor porque no aprendo, cállate por favor porque no siento, cállate cariño, cariñito, todo tipo de cariños a la mente lógica, nada de maltratar, silencio, cariño, silencio, silencio, y entonces es, una cosa muy importante, no somos la mente inferior, somos todo, pero el centro de nuestro ser es el mercado, y por lo tanto somos mucho más, si somos algo, somos mucho más la mente superior, ¿entendéis? ¿qué hemos vivido? ¿qué hemos vivido? Un secuestro, un secuestro, ¿por qué ha ocurrido? Porque somos, a la vez, el experimentador y el experimentado, hemos querido esta experiencia, lo que yo digo, el experimento a completo, no, quiero bajar más, ¿quieres bajar más? Baja más, no lo es que más todavía, hasta el genoma, quiero ser creador del genoma, después han venido otros, creados por otros entes, etc., y todo viene del mismo lugar, a la fin, pero que han dicho, ostras, estos que bajan tanto, vamos a experimentar con ellos también, ah, no lo sabíamos esto, cuando yo digo la Tierra, todo el mundo dice, la Tierra es un experimento, y te preguntan, bueno, pero todo eso, ¿cómo va a acabar? Ah, no habíamos quedado que era un experimento, un experimento, no se sabe cómo termina, el biólogo que está en el laboratorio, oye, ¿cómo va a acabar tu experimento? Ah, no lo sé, estoy experimentando, pues eso es lo que es la Tierra, un experimento dentro del ser multidimensional, ¿entendéis? Buena noticia, la posibilidad de reconectar nuestra casa que empieza ahí, el mercado, el doble guante, el ser de luz, el espíritu, llamadlo como queráis, y desde ahí, ¿qué ocurre? Pegando al salto ahí, estamos conectados ya con todo lo demás, estamos en el tachión, no vivimos la experiencia estrictamente del tachión, pero estamos conectados con el tachión, la zona del secuestro solamente es esta, el genoma, el genoma humano, homo sapiens, voy a decir, somos homo sapiens, ahora estamos dejando de ser pero hasta ahora hemos sido homo sapiens, desde ahí, somos homo sapiens, no todos, el homo sapiens, hay unos creadores efectivamente del homo sapiens, ¿entendéis? Bien, siempre ocurre si quieren hacer alguna pregunta, un espacio para... ¿sí? 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 Espérate, espérate, una frase de Río Rovindo que dice esto mismo, dice, pregunta cuál es el principio de todo esto y es esto, la existencia que se multiplicó por sí misma por el puro deleite de ser y se proyectó en trillones de seres para que pudiera encontrarse a sí misma innumerablemente. Y de Río Rovindo, sí, pero hay otras frases del Corán, fíjate, que dice, yo era un tesoro oculto que quería ser conocido, por eso creé el mundo. Están enlazados. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Si hay algo que queréis que hable más de algún tema. Es que prefiero dejar un espacio por si tenéis interés en algún aspecto que lo amplíe más, etcétera. Sí. Pues nada, muchas gracias. Ha sido fantástica su exposición. A mí me ha surgido una pregunta que es el tema de los animales, ¿no? Porque cuando ha dicho lo de la abeja, la abeja sabe perfectamente en esencia lo que tiene que hacer. No está como nosotros siempre preguntándose cosas, ¿no? ¿Qué pasa entonces con los animales? ¿Están más conectados? ¿Qué ocurre con ellos? Perros, especialmente. Para explicar eso, voy a hacer un inciso digamos a algo parecido lo que tendría relación con ADNs que no son humanos, por lo tanto, cósmicos. Siempre que os escuchéis hablar, cuando se habla de una forma seria de razas, de razas alienígenas, etcétera, de una forma seria, figurosa, científica, diríamos, el tema va de ADNs. Es decir, yo hago esta, voy a hablar también de los animales, pero yo incluso voy a utilizar voy a poner este ejemplo con animales. Yo puedo tener mucho más en común con un perro que con, voy a decir, con un catalán. para que no haya susceptibilidades con un catalán. Mis hermanos catalanes lo van a entender perfectamente y utilicé el ejemplo. ¿Por qué? Porque el elemento crístico, la onda partícula vibrando a determinado nivel no está en todos los seres. Todos los seres tienen el mismo origen, eso ya indiscutible, todo viene en el mismo lugar. Pero la experiencia es distinta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con los animales, dicho sea de paso? Los animales, los llamados el grupo de lo que llamamos en la Tierra que hemos puesto este nombre de animal, pero que pertenecerían, hablando en términos cósmicos, a las llamadas razas calientes de sangre caliente, todas ellas, básicamente coincidiría con los mamíferos, todas ellas, tienen el elemento crístico, el potencial por lo menos lo tienen como ser humano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad son muy próximos a nosotros y esto lo hemos tenido en los últimos años, oportunidades múltiples para comprobarlo. hay gente, incluso hay una frase que dice, no sé quién la dijo, pero bueno, me acuerdo del concepto, la idea por lo menos, que dice, me gustaría parecerme cada día más a mi perro. Gente que confiesa que se encuentra mejor con sus animales domésticos, etc. Bien, no estoy hablando solamente de los domésticos, estoy hablando también de los animales llamados salvajes, etc. Les hemos puesto estos calificativos, etc. Salvaje, salvaje no tiene por qué ser nada malo. Salvaje, quiero decir, vivir en la selva, en la selva, en un estado libre, ser un salvaje, lo que a mí me gusta jugar, hacer, cuando voy, cuando me vuelvo y puedo volver nómada. Me voy, me pierdo con mi autocaravana y igual me encuentro que aquel día no tengo agua y tengo que buscarla y que voy bien sudada, porque además es un deporte para mí, porque he vuelto a venir a Andalucía sin aire acondicionado y bendito sea. Entonces, bien, salvaje, bien. El alma de las razas calientes se la ha llamado el alma también 3D, porque es un alma muy parecida a la nuestra, lo que ha sido nuestra alma hasta ahora, es muy parecida. Por lo tanto, el ADN de un animal de raza mamífera es muy parecida, muy parecida y su genoma es muy, es lo mismo, pero es muy parecido sobre todo con ellos lo que nos asemeja más es el alma. Justamente, el territorio, digamos, del alma dentro del genoma, lo que más nos asemeja a ellos. yo digo que ellos se han ahorrado la mente inferior, no la necesitan para nada. Bueno, mejor, ya la hemos utilizado nosotros, a ellos no les hace falta, pero eso es lo que ocurre con los animales. Por lo tanto, cuando miras a un perro, miras a un gato, miras a un león, claro, nos han dado tal información, una avalancha de información, que mirar a un león es difícil, porque te mueres de miedo, o el tigre, o el tiburón, el tigre del mar, que es el tiburón. El otro día hablé con una alumna mía que me dijo, yo me he bañado no con delfines, con tiburones, y dije, ostras, ¿dónde voy a ir? Es decir, es magnífico. Nuestro acercamiento de los últimos años a los animales, yo lo cuento apasionante. Y ahora me gustan, me encantan todos, pero me gustan también mucho los gatos, y cada vez que me ofrecen uno tengo un guío impresionante, toda una semana, 15 días, dudando, y tengo que ser coherente, ahí tengo que ser coherente, me gusta el gancho, pero todo el día estoy rondando por ahí, pues, ¿qué hago con el gato? Y como yo sé que es una persona como yo, es una persona, jurídicamente hay una mujer que les ha accedido a llamar, no accedido, hay accedido, no, más que esto, ha tenido la iniciativa de llamarles personas no humanas. Digo, estoy completamente de acuerdo. ¿Entendéis? Los insectos no es otro tipo de ADN, parece ser que de los insectos, justamente la abeja es la que saldría de este esquema. Lo que pasa, tú sugieres un tema ahora ahí muy importante, la abeja sí que sale de este esquema, digamos, de la depredación de muchos insectos, aunque todos, pero la abeja sería uno de ellos, no se considera un ADN depredador, pero sí que la abeja es mente colmena. Lo de la mente colmena, eso quería aclarar también, no es aplicable a los animales de razas calientes, mamíferos, no tienen, no es verdad lo de la mente colmena, y eso muchos lo habéis podido comprobar. Todos los perros son distintos, todos los gatos son distintos, hay gatos que se dejan tocar más, hay unas características comunes en general, pero hay una particularidad que está muy presente. Las plantas y los minerales, eso es, claro, si vamos al fondo, ¿qué es esto? Esto es gallo, es tierra, por lo tanto, tienen alma igual, tienen alma igual, eso es gallo, es la piel de gallo, es la piel espiritual de la tierra, es lo más, de hecho, se ha dicho que a nivel dimensional, ellos hace más tiempo ya que han hecho el salto a quinta dimensión, yo lo creo, yo lo creo completamente. Sí, y los árboles es espectacular, los árboles es espectacular, respiran, puedes oír su pulso, es alucinante, se comunican entre ellos, si habéis leído el libro Los secretos de los árboles, hay un libro que se llama La vida secreta de los árboles, que el original es un francés, La vie secrète, la vida secreta de los árboles es alucinante, cómo se protegen entre ellos, cómo se, yo en mi casa tengo un interés que es que nunca le llegaré a agradecer lo que ha hecho este árbol en mi casa, aparte de que cada vez me hace cerezas para un camión, o sea, me paso todo el mes de junio, no os lo exagero, repartiendo cerezas, porque bueno, hay años que digo, basta porque te van a hacer, me encanta, te van a hacer, a veces le digo, no me hagas tantas, porque como demasiado, demasiado, bien, las, bien, lo mismo, sí, sí, eso pertenece a Gaia, por lo tanto, ellas, lo que sí que es verdad, que ahí sí que, depende de la vibración, se clasificarían por grupos, pero dependiendo de la vibración, pero digamos, ella, todos estos seres, son los que más directamente están conectados con Gaia, digamos que nosotros hemos sido los últimos, los más tardíos, diríamos, en lograr esta reconexión con la madre Gaia, ellos han estado conectados siempre, si cree usted que el salto evolutivo de la humanidad, está enlazado con el liberar nuestra supervivencia de la deterioración? He querido hacer, en sintonía con todo lo que me ha arrodurado estos días, he querido hacer hincapié en la luz, pero a raíz de esta pregunta, brillante, digamos, voy a hablar un poco más del secuestro, si me permitís, que es esta zona del genoma, el secuestro. Entonces, efectivamente, yo a veces la palabra evolución, el concepto, me cuesta. En esto siempre me he puesto de acuerdo con una persona que algunos habréis oído nombrar, el trabajo que ella ha realizado, etc., Elisa Bernal, que le cuesta mucho hablar de evolución y que la evolución no tiene sentido, tal como nos la han explicado. Yo, en parte, comparto esto, me cuesta hablar de evolución, porque en realidad, según este esquema, no es que evolucionemos, experimentamos, y no es que, según este esquema, que nos he planteado, real, del ADN, lo que nos muestra es dos cosas, que experimentamos un experimento, valga la redundancia. Por tanto, hablar de evolución me cuesta. Pero bueno, si en algún sentido se puede hablar de salto evolutivo, es la vuelta al mercado, la vuelta a casa. Este es el salto evolutivo que debemos hacer. Y eso es aplicable a quién, sobre todo, evidentemente, a la humanidad, a toda la humanidad. Es verdad que no es el tema de hoy, pero estamos sabiendo cosas muy interesantes sobre los tipos de ADN humanos. En realidad, estamos descubriendo que hay cuatro tipos de ADN humanos y que tienen estos cuatro tipos, tienen en común, todos ellos, el camino, digamos, de vuelta a que el salto evolutivo consistiría en la vuelta a recuperar su origen en cuanto a su luz original, a lo que son originales. Es decir, en este sentido, sí. Es decir, no sé si he respondido a tu pregunta, ¿sí? Sí. Persona. Usted nos recomienda hacer incursiones al mercado. ¿Cuáles serían las prácticas que nos recomienda? Sí. Las prácticas, bien. Prácticas que no hay una sola, hay, lo que he dicho antes, hay mil caminos. Pero cosas importantes a señalar. Que hay que, digamos, ir consiguiendo. Sin forzar. La primera cosa que os diré es, sin forzar. Una palabra mágica, yo la llamo de la palabra mágica, es aceptación. O sea, acepto. Acepto lo que ocurre en el aquí y el ahora. Eso es, parece una tontería, pues es de vital importancia. Yo le llamo la palabra mágica porque muchas veces cuando la pronuncias, lo acepto. Y cuando lo pronuncias desde las tripas, automáticamente la situación cambia. Eso lo he vivido cenas de veces. Entonces, procurar también hacer lo que yo he llamado el cambio de sedimento. Me explicaré rápido esto. Es un tema largo, pero voy a resumirlo. El cambio de sedimento. ¿Qué es el cambio de sedimento? El cambio de sedimento es cuando yo he trabajado mis emociones densas hasta tal punto que la emoción básica ya no es el miedo. En el secuestro hemos tenido como emoción básica instalada, por eso hablo de sedimento en la base, hemos tenido el miedo. ¿Qué quiere decir? Que si no había nada, lo que sí que había era miedo. En la base. Y a veces estábamos muy alegres, pero se trataba de una alegría con causa. Es una alegría superficial. ¿Por qué superficial? En el sentido literario del término. ¿Por qué está arriba? No es lo que sostiene. ¿Qué es lo que no sostenía en el secuestro? El miedo. Encima del miedo podía haber rabia, tristeza, más miedo. Pero de base estaba el miedo. Entonces se trata de hacer lo que yo llamo que debajo de mi coro consigáis descubrir, por eso borrar la palabra conseguir, descubrir la alegría. ¿Cómo? En lo más simple. En lo más simple. La gente me dice, he leído un libro genial. Bueno, pásamelo. Muchas veces, ¿qué ocurre? Les agradezco, por supuesto. Y acepto. Pero les digo la verdad. No digo un sí cuando hay un no. Digo, sí, pero es que es muy complejo. Es muy intelectual. La luz es simple. Pero tan simple. Yo me acuerdo una vez, creo que era en este caso Elisa, como otras personas, pero le preguntaron, ¿y qué hay que hacer para ya liberarnos de una vez de la reencarnación? Y dice, no creértela. Ah, pero solamente esto. Solamente esto. ¿Entendéis? Cosas sencillas. La luz es simple. Eso es otra cosa que hay que lograr. Lo que somos es alegría sin causa. Es lo que hay dentro. Si quitas todas las capas, que hay mil, mil maneras, regresiones. Cántida de gente que me ha pasado incluso últimamente información. Una alumna mía que está por ahí, de Alicante, a Neon Ripoll, que me pasó información sobre un tío excelente que está haciendo regresiones de una forma bárbara. Utilizad el tema que queráis. Lo más sencillo posible, siempre os diré. No vayáis a lo complejo. Caminos distintos para conseguir qué. La palabra conseguir ahí, quizá no es la mejor. ¿Para hacer qué todos estos caminos? Para quitar, quitar polvo. Porque está debajo. Y os lo digo que es literal. Está debajo. Debajo. Cuando no hay nada que lo has quitado todo, está eso. Está eso. Está alegría. Yo le llamo a veces, adrede, la alegría que llamaban los tontos. Ah, mira qué tonto. Pues es genial. Este está en la alegría seguro. Reírse por nada. Reíros por nada. ¿Entendéis? Y a veces provocando. Hacerlo adrede. Ay, pero voy a parecer tonta. No, que va. Entonces dices, con voz baja, la voz bien baja, los tontitos son los demás. Y después dices, cancelada. La palabra cancelada, yo la utilizo. ¿Para qué? ¿Para qué? Cada vez aparece un pensamiento de estos que no son. De lo mejorcito, que son lo que yo llamo lo negrito, cancelado. Y borrar. Claro, eso parece una tontería. No lo digo. Fijaos, cuando yo hago esto, digo, por ejemplo, aquello que empieza por G, no voy a decir por qué cosa. Digo, este es un G. Pues borro. Cuando borro así con mi mano, lo estoy borrando de mi campo áudio, de mi campo electromagnético. ¿Entendéis? Todo lo que nos lleve, mil técnicas, hay gente que dice, de hecho, una constelación familiar. Bien, yo no soy entusiasta de las constelaciones familiares, pero pueden servir en un momento determinado. todo lo que os dé paz. ¿Y qué ocurre? Que normalmente lo que da paz es lo más sencillo. Es lo más simple. Recordad siempre esto. La luz es simple. La oscuridad es compleja. Y otra cosa importante, tener claro que la oscuridad es luz igual. Esa es otra. Esa es otra de importante. Es luz exactamente igual, pero compleja. y como es compleja es espesa, retorcida, pero resulta que viene del mismo sitio. Lo que pasa que es un viaje mucho más denso. Es más lento. Hay algunos que les gusta. Bien, tienen que pasar por ahí. No, no, es que a mí eso me interesa. A mí me llaman a veces pero tú te has perdido con este ejemplo porque me ha ocurrido más de una vez. Pero tú te has perdido la última versión de Antígona. Es la obra de Antígona del clásico, ¿no? Que han hecho en el oriceo de Barcelona ha sido bestial. La tragedia que llega, ¿no? Y yo no digo sí, sí, me la he perdido porque claro, yo ya no digo nada porque yo sí les digo algo. Pero es que es algo increíble. Bueno, están en el drama. Drama. Voy a hacer una conferencia y el conferenciante una vez me llamó la atención porque estaba todo el mundo nervioso de la conferencia y al final el conferenciante dice, no os preocupéis, ahora voy a hablar del drama. Porque claro, no hablaba del drama. ¿Entendéis? No recreéis lo menos posible si queréis escoger esta vía o este camino. Pero tenéis sobre todo que tenéis que sentirlo. Y sobre todo sed soberanas. Yo digo, marido no subió y quien sea puede cantar a mí. Pero yo soy quien tengo que sentirlo. Sed soberanas. La ley cósmica es un camino de soberanía. Llega un momento que nadie te puede decir lo que tienes que hacer. O que es mejor o peor. Bueno, aquí no te gusta Antigona pero yo me lo paso pipa. Perfecto. A veces ocurre que te dicen es que tengo miedo siempre. Y entonces yo pregunto ¿qué películas ves? De terror. Me encanta el terror. Ah, pues entonces claro eso a más de cuatro le ocurre. Ah, no, yo soy entusiasta del terror. He ido a un tipo ciclo inaugurado por no sé quién cine de terror. Bueno, después tengo dificultad por la noche de dormir. Ah, bueno, ¿entendéis? Es decir, eso ocurre. Bien. Bueno, ser consciente sobre todo de dónde estamos. De dónde, desde dónde hablamos, desde dónde comunicamos, desde dónde experimentamos. Porque claro, el universo, nuestro universo está siendo cada vez más implacable. Después vienen los resultados, vienen las facturas. es como alguien que dice, no, no pongas la mano en el fuego porque tal. Bueno, pero quiero experimentar, no te vas a quemar. Ay, mira, me he quemado. Bueno, pues yo que no pusieras la mano en el fuego. ¿Entendéis? Es decir, ser conscientes desde dónde actuamos, desde dónde pensamos, desde dónde escogemos, qué emociones tenemos. un solo ser, muchos puntos de vista. Entonces, sed consciente de la ventana desde dónde miramos. Porque claro, si quiero ver según qué, no puedo ir según dónde en este sentido. Y prácticas no hay la ideal, hay muchas a la vez. Aquí está lleno de ponentes que os van a enseñar caminos maravillosos para esta reconexión magnífica con el mercado. Y ellos están muy reconectados, os lo puedo asegurar. Por lo tanto, hablad con ellos, preguntadles, disfrutadles, como yo llevo casi toda la semana disfrutando de esta gente maravillosa. Sentiros cuidados por ellos, amados, queridos. Gracias. 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 Gracias.